Bueno y los comisionados de la ciudad de Miami no le pedirán disculpas al ex directivo de Globovisión Juan Domingo Cordero luego de que el empresario venezolano amenazó con demandar a la ciudad por declararlo persona non grata. Además a otro accionista del canal le negaron la compra de una mansión en Gable by State. Luis Alfonso Fernández tiene los detalles. Las máximas autoridades de la ciudad de Miami no van a retirar la resolución que declaró persona non grata al grupo de dueños y ex directivos de Globovisión. Tenemos que tomar una acción y por eso precisamente tomamos nuestra resolución para mandar un señal directo a personas asociadas con el gobierno venezolano comunista que nosotros no estamos dispuestos como ciudad a hacer negocio con ellos ni a participar con ese fraude. El comisionado Francis Suárez reveló que sostuvo una conversación con el abogado de Juan Domingo Cordero, uno de los ex accionistas del canal de noticias, quien evalúa entablar una demanda contra la ciudad si no hay una rectificación. Sin embargo estas amenazas no tendrán ningún impacto en la comisión por carecer de fundamento. No vinieron nadie para dar evidencia en contra de lo que se estaba discutiendo y para mí si uno no presenta evidencia en contra no puede venir después de que la comisión ha tomado acción y decir que nosotros tomamos una acción incorrecto. Miembros de la comunidad venezolana recordaron que estos empresarios al parecer se han beneficiado de sus conexiones con el régimen de Maduro para comprar propiedades en el sur de la Florida. Quieren allá ganarse el dinero o robarse el dinero o traficar con ese dinero y después venir aquí e invertirlo en un mercado seguro como es el mercado de los Estados Unidos. Otro de los dueños de Globovisión, Raúl Gorín, está en medio de una polémica luego de intentar comprar una mansión valorada en 12 millones de dólares ubicada en el exclusivo complejo de Gable States. Los vecinos tuvieron que realizar una votación y el resultado fue rechazar la presencia de Gorín en su comunidad. Para los expertos en bienes raíces la decisión es legal y no discriminatoria porque la Junta de Propietarios analiza previamente el historial de los compradores. Esa es otra de las ventajas de vivir en una asociación que pueden proteger a los intereses de todos los dueños de esas propiedades porque si no tuvieran a cualquiera con dinero no importa. Curiosamente seis días antes que lo declararan persona non grata Juan Domingo Cordero disolvió cuatro compañías aquí en la Florida vinculadas con los otros dos empresarios de Globovisión. Para América Noticias se les informó Luis Alfonso Fernández. Gracias.